La lactancia materna es el alimento ideal para todo recién nacido y lactante hasta los 6 meses de vida, así sea en forma exclusiva o a veces complementada, como se suele decir, con un preparado para lactantes, pero es fundamental porque a pesar de los avances de la industria farmacéutica, no ha podido entregar ningún preparado que iguale las características de la leche materna, a pesar de, no en el Uruguay, sino en el mundo, para que ustedes se hagan una idea de ese fluido biológico, la importancia que tiene. Entonces, iniciar a veces necesita de apoyo y en eso es donde nosotros trabajamos todos los días y en esta semana especialmente es cuando tenemos que trabajar más aún, sobre todo para que las familias sepan que van a necesitar, en algunos casos, concurrir al personal de salud. Eso se da en las 24 horas y bueno, y acá desde CONTA trabajamos para así formarnos y estar. Y además necesitamos el apoyo de las instituciones donde esas personas se emplean, todo lo que son los trabajos privados y públicos, porque muchas veces estas mamás a los dos o tres meses tienen que reingresar a su lugar de trabajo y ahí a veces tenemos muchas dificultades porque es muy desigual los derechos en un lugar y en otro. Entonces, eso es fundamental para que las madres se informen, los lugares de trabajo también pueden concurrir a nosotros a ver de qué forma pueden tratar de apoyar a esas madres para que puedan mantener la lactancia materna. Y después es fundamental las familias, desde todo punto de vista, la familia, el núcleo familiar que también contenga a esa mamá, porque esa mamá está saliendo a trabajar a veces muchas horas fuera de casa y aún así después llega y tiene que mantener esta lactancia. Así que esa es nuestra misión esta semana, hablar, difundir y sobre todo en base a mamás reales. Van a ver, les contamos un poquito que van a ir a partir de mañana ya saliendo algunos videítos de mamás que tienen dos bebés, una mamá Adriana, que además es licenciada en enfermería de la institución, que tiene un embarazo gemelar, trabaja 12 horas por día y aún así puede mantener una lactancia materna. Después tenemos el testimonio de una mamá de un prematuro, que también al principio son niños que cuestan mucho que lacten y que hasta ahora ha podido seguir amamantando y también es una mamá que trabaja. Y después las situaciones clásicas de dificultades que llevan a que esas mamás tengan que recurrir en algún momento por cualquier vía, como les decimos nosotros, estamos siempre presentes, ya sea presencial, para mamás que son de zonas rurales, que muchas veces sabemos que están escuchando esto, pueden llamarnos por teléfonos a los teléfonos de la institución, que siempre van a encontrar una forma de que podamos ayudarlas y si no podemos nosotros, vamos a buscar alguna herramienta para que así sea. Nosotras estamos acá como parte de este equipo, pero saber que también pueden haber dificultades y necesidad de buscar, por ejemplo, con el asistente social alguna forma de evitar alguna desigualdad que puede surgir y tenemos asistente social en la institución. Y también todo lo que es la salud materna, la salud sobre todo de la esfera mental. Esos dos mamás que muchas veces necesitan contención, existe la depresión puerperal y tenemos que hablar sobre ella, y también tenemos todo el equipo de salud mental a la mano para poder trabajar todos en conjunto. Lo primero que queremos es que parta desde la familia y del entorno próximo a la mamá que acaba de tener a su bebé, el apoyo familiar es fundamental. Pero también si requieren del apoyo institucional o de los profesionales de la salud, estamos para apoyarlas desde antes del nacimiento. Cuando comienza el embarazo, a los futuros padres los apoyamos a través de instancias virtuales, tenemos un ciclo de preparación para el nacimiento, que son un ciclo de talleres que se dan en forma virtual, que ellas acceden a través de un grupo donde se les envía semanalmente el link de acceso, y la familia puede desde la comodidad de su hogar acceder a la capacitación y evacuar todas sus dudas con los profesionales que están semana a semana en ese ciclo de talleres. Luego que nace el bebé, los apoyamos, como decía Analia, 24 horas del día. El servicio materno infantil funciona de 8 a 20, de lunes a viernes, y los sábados hasta el mediodía. Y fuera de ese horario tienen todo el equipo multidisciplinario de la maternidad del sanatorio, que está siempre pediatra, partera, licenciada en enfermería y el equipo de enfermería en conjunto para apoyar a las madres, ya sea en forma presencial o en forma virtual. Como decía Analia, las mamás que no pueden llegar hasta la institución pueden llamar por teléfono. Incluso con mamás del medio rural hasta hacíamos videollamadas y apoyábamos a la distancia. Este proceso que requiere mucho apoyo y es fundamental para poder llevarlo adelante y sobrepasar las dificultades que se puedan presentar.